Sub-Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco Gerardo Briego Tapia En rueda de prensa, abundó sobre esta situación para señalar que durante el fin de semana cuatro sujetos que se identificaron como empleados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, sin justificación alguna acudieron al domicilio particular de Gerardo Briego y al domicilio de sus padres, con la supuesta intención de presentar una notificación que les permitiera corregir un error en la documentación que interpusiera el PRI como parte de una queja en contra del panista. De esta manera, destacó, vemos que tanto el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como el Tribunal Electoral Estatal, son dos sectores más que se suman a las filas del PRI, pues ellos se han encargado de ratificar esta posición con su actuación parcial y cargada a favor del partido oficial. Nuevamente, Ábalos Ramón hizo un llamado al secretario de Gobierno, Rafael González Lastra, para que revise la situación actual del órgano electoral, que aunque cuenta con autonomía, la Secretaría de Gobierno es la encargada de garantizar la paz social y la vía adecuada para convocar a los partidos políticos, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco y a los diputados para que a través del diálogo se evite judicializar el proceso electoral que cada vez está más cerca. Invitado a esta cita con los medios de comunicación, Gerardo Priego, manifestó su inconformidad por la medida adoptada por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, la cual calificó como un atropello a sus derechos y de su familia, debido a que las notificaciones claramente pueden ser recibidas en las oficinas del PAN o en su casa de campaña, y aclaró que sus domicilios particulares no están registrados ante el órgano para tal efecto. «Nosotros nos defenderemos, y cerraremos filas con la dirigencia nacional que encabeza Gustavo Madero Muñoz y con la dirigencia estatal que preside Jorge Ábalos Ramón, para denunciar el actuar del órgano y para defendernos por las vías legales que a futuro nos darán la razón», indicó. Precisó que no hay ninguna credibilidad en el órgano electoral, y aunado a esto, el gobierno estatal está jugando con fuego, la única respuesta que recibimos por parte del gobernador fue que no buscáramos culpables, cuando ellos son los que deben buscar a los culpables de este hostigamiento con el cual quieren evitar el crecimiento de acción nacional, que se está reflejando en las encuestas.